Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, un sábado más. Y hoy toca hacer algo diferente, algo que no estáis acostumbrados a ver en este canal, ni vosotros, ni yo. Porque hoy os traigo, como estáis viendo, la review de una navaja clásica española, además fabricada por el conocidísimo artesano JJ Martínez de Santa Cruz de Mudela. Os pongo en situación, y es que es la primera vez que tengo en mi mano una navaja clásica española. Supongo que la gran mayoría de gente que me estáis viendo ya las conocéis, este tipo de navajas, pero hay otra parte que, al igual que yo, sois novatos y obviamente no tenéis ni idea de lo que os estoy hablando. Pero, para eso estoy aquí, para descubrir a la vez que muchos de vosotros, estas navajas clásicas españolas tan apreciadas por los coleccionistas. Así que no me demoro más, y vamos con la intro. Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí, y como veis, viene dentro de esta cajita de cartón de color rojo, donde en la parte superior, como estáis viendo, viene el logo de la marca, JJ Martínez de Santa Cruz, JJ Martínez de Santa Cruz, y nos dice que fue fundada la empresa en 1951, y que lo que tenemos en nuestras manos es una navaja clásica española, y obviamente fabricada en España. Así que vamos a sacarla lentamente chicos, y vamos a coger en nuestra mano esta navajita que hoy os traigo. Pues sinceramente chicos, yo la estoy sacando, o la estoy viendo prácticamente a la vez que muchos de vosotros. La verdad es que yo no soy muy fan de este tipo de navajas, obviamente es historia de mi país, España, pero no las tenía yo muy controladas. He cogido, como hago en todos los vídeos, he recopilado toda la información posible, y quería que vieseis mi reacción, pues eso, la primera reacción mía al tocarla, ¿no? Este tipo de navaja, vuelvo a repetir, que es una navaja clásica española, ¿no? Por sus características, por sus dimensiones, por su forma, por la hoja de la forma, por los materiales en los que está fabricado, es una navaja clásica española. En este caso, esta está considerada, o tiene un nombre extra, o un apellido podríamos decir, que se llama navaja sevillana Lux, ¿vale? Eso es el nombre que le ha puesto JJ Martínez. Vamos a empezar a verla, chicos, vuelvo a repetir, a la vez que todos vosotros, y vamos a comenzar viéndola, viendo su hoja, ¿no? Como estáis viendo, fijaros qué hoja, cuidado, que yo la había visto en foto, chicos, quería descubrirla con vosotros, pero esto me parece, bueno, espectacular. Es una hoja, obviamente, como estáis viendo, que se abre a dos manos, y con un cierre, ahí ha saltado el clic, que nunca habíamos visto. Este cierre se denomina cierre de ventana, ¿vale? No obstante, como siempre os digo, si me equivoco en algo, o queréis añadir algo más, dejádmelo, por favor, en los comentarios. Bueno, ahí la tenéis, chicos. Pues el tipo de punta, o el tipo de hoja, como estáis viendo, es el que llevan casi todas las navajas clásicas españolas, ¿no? Una hoja que acaba muy, muy, muy en punta, y con un excelente filo. En este caso está fabricada en acero inoxidable, 440. En este lado, como estáis viendo, lleva una pequeña, por así decirlo, cremallera, ¿vale? Unos rebajes ahí en el lomo, para que podamos apoyar nuestro pulgar y trabajar con ella, y la verdad es que la hace bastante bonita y llamativa. En este lado, como estáis viendo, pone JJ Martínez, Santa Cruz, y en la parte de atrás, como no, hecho en España, ¿vale? Vuelvo a repetir que este tipo de cierre se llama cierre de ventana, ¿vale? Para cerrar nuestra navaja tendríamos que levantar la ventanita, esta pestañita, y de esta manera podríamos volver otra vez a cerrar nuestra navaja. Volvemos a abrirla, bueno, y cerraríamos esto, obviamente. Cerramos esto por aquí, volvemos otra vez a abrirla, y ahí saltaría ese seguro de ventana. Que, como estáis viendo, el muelle, por así decirlo, viene decorado. La verdad es que es una pasada. O sea, no sé si este tipo de navajas se suelen usar o no, supongo que sí, pero como pieza de colección me está llamando muchísimo la atención, ¿vale? Daros cuenta que esta navaja, obviamente, está fabricada a mano, tiene un nivel de detalle totalmente espectacular, y es, bueno, a mí me está sorprendiendo muchísimo. Bueno, muelle decorado, por así decirlo, cierre decorado de ventana, y si nos fijamos en el resto de su mango, bueno, en el mango, por así decirlo, vemos que esta parte de aquí y esta parte de aquí está fabricado en latón, ¿vale? Y en el centro, chicos, este material que estáis viendo en el centro es cuerno de toro, ¿vale? Y este modelo también os quiero decir que se hace en cuerno de toro, que sería este modelo, y también en cuerno de búfalo. Lo que pasa es que el cuerno sería de color negro, ¿vale? Luego, este cuerno, como estáis viendo, viene decorado con estos puntitos que me he estado informando, y eso se llama decoración de ojo de perdiz, ¿vale? Yo la verdad es que nunca jamás lo había oído, y la verdad es que me parece una navaja muy bonita, muy llamativa, pesa muy poquito, tiene un buen agarre, no sé, se cierra bastante bien, la verdad es que me gusta, pero vuelvo a repetir que no sé hasta qué punto es una navaja para usar o es una navaja de colección, porque la verdad es que a mí me daría muchísima pena que se me rayase o que, no sé, o que simplemente se me cayese al suelo. Ahora sí, como siempre, pasamos a ver sus especificaciones técnicas. La verdad es que es una navaja muy ligera, tiene un peso de aproximadamente unos 93 gramos, su longitud total es de 235 milímetros con una longitud de hoja de 105 milímetros, su longitud cerrada es de 130 milímetros y, como antes ya os he dicho, está fabricada en acero inoxidable 440. Así que nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, recordad que si queréis haceros con esta JJ Martínez de Santa Cruz de Mudela, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Y antes de irme, quiero daros dos datos que se me habían escapado antes, y es que este tipo de navajas también están consideradas de tipo sevillanas del siglo XIX, ¿vale? Además, quiero hacer hincapié y vuelvo a repetir que todo el trabajo que lleva está hecho a mano, que las virolas de latón están decoradas a lima chicos, fijaros el nivel de detalle, y que el muelle interior también está decorado a lima, la verdad es que es una auténtica pasada. Ya sabéis además que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, ya sabéis que siempre intento traeros todos los sábados vídeos diferentes y que estoy abierto a peticiones, así que dejadme cualquier comentario en el apartado obviamente de comentarios. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain. Gracias y hasta el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!